qué pasa mi hermano se va con de ahí estamos aquí con un nuevo juego indie se llama game kingdom y estamos en el reino de game vale como como dice mejor dicho como habéis visto todo el mundo tiene ofertas para todo el mundo en steam y vamos a luchar por ellas porque porque alguien malvado va a venir y se va a llevar todas las ofertas que que ven tan maravillosamente nos da cada verano invierno otoño primavera y cuando le sale de los huevos empezamos esta historia como veis tiene su modo normal que es el que vamos a jugar nosotros o tiene su modo en nosotros no vamos a utilizarlo porque es muy difícil y muy complicado como veis que ven pues está aquí que no vea y todo un topo fuerte pero no nosotros vamos a jugar en normal y es que viene ahí como alguien haciendo está haciendo como el tontito vale y está distrayendo los guardias que custodian el palacio de que hay bien vale entonces pues ellos se acercan a ver esa marionera no y como habéis visto había gente oculta bichos ocultos detrás de caja y claro pues le pegan una paliza y pueden entrar ya en el palacio de gaiben y qué pasa en el palacio de gaiben porque están todas están guardadas todas las ofertas de sting tío todas y se las van a llevar todas tío no y gaiben pues llega los ve ahí a los dos ahí que están muertos durmiendo una siesta no lo sé pero no son andaluces se han echado la siesta no es que yo soy andaluz tranquilo tranquilo y ve que no han podido ser no se han llevado todas las ofertas y además me han pintado el palacio serán cabrones pues bueno vamos a luchar por esas ofertas vamos a luchar para volver a traer las ofertas al palacio como veis visto nos ponemos que se pone su escudo y su espada y va a la lucha vale aquí está que hay ven aquí el dios gaiben y vamos a empezar por el número uno como es normal no hay que empezar por por el uno y el uno pues tiene montones montones de fases para pasarse vamos a ir a la primera y es muy sencillo lo único que tenemos que hacer es apretar el que el clic y decirle oye pues quiero que me saltes para ya que hay ven vale y cuando está en el aire pues podemos hacerle que el salto otra vez me he pasado eso no vale voy a gastar más hostia pues muerto es complicado es complicado ya os digo que es complicado vale 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 no madre mía que hay ven poste de pie y ahora ofertas para todos ahí regalando ofertas macu oferta de sting ahora saltamos al otro lado venga ojo hemos matado el primero y ahora conseguimos llegar al segundo no han dado solo dos estrellas porque no hemos conseguido coger todo el dinerito sabes ya sabéis que el dinerito es lo que pasa bueno vamos a ver tenemos 25 movimientos vamos por aquí parece que tenemos que subir por ahí no me acordaba que si llegamos al tope de arriba pues morimos vale perfecto ahí hay uno vamos salta que hay ven bueno 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 no vale 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 lo tenemos controlado vale esto está controlado salta de bien que tienen un pero lo muy grande o vale y perfecto ofertas para todos vale 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 tenemos que matar a ese de allí tenemos que vamos a matar a ese bueno pues matamos al otro vale lo tenemos que matar todo para que esto se abra no sabía yo eso hostia que me paso que me paso estoy gastando aquí oye tío estás de coña estás de coña que ven con el pero lo que tiene vale no vamos oma y ahora sí ahora sí vamos y llegamos bien conseguido tío es complicado es muy complicado esto de pegar salto para arriba y demás vamos a ver voy a ir por ahí nada por ahí tenía que haber ido por ahí joder es complicado jop salta vale por lo menos quédate ahí jua vale vale primero eliminado venga saltamos aquí vale y nos quedamos ahí jop 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 jaybin pasa hombre vale hay uno aquí abajo y ahí arriba creo que también pero vamos a ir por este de aquí abajo para darle las ofertas a esta gente ofertas para todos vamos a matar el de atrás ujuuu ujuuu puto ma y remate 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 chao ujuu vale y ahora el de arriba este oh my yeah chaval y ahora que no hay que ir ahí oh oh que lo he matado con los cubos que grande que soy que grande que soy y llegamos bueno solo hemos conseguido una estrellita porque no hemos cogido el suficiente dinero y ya sabes que Gaben pues también el dinero le mola mucho quiero ver eso que es no no eso no es nada eso no es nada ¿no? por aquí no eso es muerte eh muerte absoluta vale vamos lo hemos matado con el cubo perfecto y oh ahora vamos bien ahora vamos muy bien ujuuu 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 mire mire que lo mato que lo mato que lo mato que lo mato bim dominate y ahora chiii 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 pa vale 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 creo que me ha dejado uno atrás así que tengo que ir para atrás vale si allí arriba ahí ay no vale macu no que te pasas espérate espérate que baje y le damos para allá venga baja 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 gay ven ay y ay oh my y ahora si vamos hasta el fondo hasta el fondo no que me he chocado no gay ven no el juego es super divertido y super entretenido tío es un juego que lo podéis pillar oh vale lo podéis pillar por no hay menos vale le hemos dado ahí hostia me he quedado ahí atorado a que le doy no no le doy con nada ahora si doble kill hup hup madre mía y otro uh vale vamos para arriba para arriba uh perfecto uh uh vale 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 ya estamos godline vamos por aquí abajo oh perfecto hup 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 ofertas para todos ahí repartiendo ofertas ofertas para todos oye ahora si mega kill monster kill popilla pilla y llegamos al final me está gustando este nivel pilla y los mato los mato ojo vale eh no game no dinero para todos oferta oferta dinero no dinero es mío eh mira 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 game hostia vale vámonos para acá les mato con los cubos vale 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 espérate espérate que tengo que matar a ese uh wow uh uh yo lo vivo uh uh arriba game muere madre mía como está game 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 está que lo parte venga vámonos para otro lado tenemos que ir para el otro lado venga vamos vamos ahí joder arriba mira mira que le cuesta venga ahora si oh vale dinerito aquí que le vamos a dar unas ofertas guapas ay ya tenemos a todo el mundo con ofertas vale aquí hay un tío ah que ya está ahí ya está ya está hecho ya está hecho señores ya está hecho si con dos estrellas nunca he conseguido las tres porque eso es pararte a coger todo todo el dinerito y eso no nosotros no somos de coger todo el dinerito somos más de acción más de fuerza que maravilla de juego que maravilla pues bueno chavales si os ha molado y queréis más de este juego solo tenéis que apoyarlo con like y nos vemos en siguientes vídeos como habéis visto que even tiene que luchar por tus ofertas las mías y las de todo el mundo mundial así que un beso y hasta luego yo cabeza adiós recuerda cabeza si quieres conseguir tus juegos al mejor precios vender o comprar las mejores skins de counter strike o conseguir ofertas exclusivas en tu juego free to play no olvides entrar en el enlace de g2a que lo tienes aquí mismo en la descripción y poniendo el código makuta harán un 3% de descuento así que aprovecha y ayuda al canal hasta ahora adiós ¿qué pasa aquí? qué basura ¿qué puedes esperar de un canadien ser?